Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto visitó a los soldados atendidos en el Hospital Regional Militar de Mazatlán, Sinaloa, lesionados en la emboscada del 30 de septiembre. Más de un millón de residentes de Las Carolinas y Florida recibieron órdenes de evacuación ante el inminente impacto en la costa de Estados Unidos del poderoso huracán Matthew, al que ya se le atribuyen 11 muertes a su paso por el Caribe. Las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes firmaron las bases de colaboración para reforzar la supervisión normativa y operativa del autotransporte de carga. El Consejo de Seguridad de la ONU anunció que eligió al ex primer ministro portugués Antonio Guterres como el próximo secretario general de la ONU, en reemplazo del diplomático coreano Ban Ki-moon. El Premio Nobel de Química 2016 fue concedido a Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart y Bernard Ferringa por el diseño de máquinas moleculares que impulsarán el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento de energía. El director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, aprecia similitudes entre los combinados de Nueva Zelanda y Estados Unidos, por lo que buscará sacar provecho del partido ante el cuadro de Oceanía. Artistas como Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Lila Downs, Julieta Venegas, Carlos Vives y Miguel Bosé, entre otros, formarán parte del concierto Rise Up As One, que se llevará a cabo el 15 de octubre próximo en San Diego, California. Notimex, comunicación global.